Así vamos a estar. Pero venga, examen sorpresa de naturalización mexicana. Ustedes en casa que ya nos siguen en Somos Caliente TV, por favor síganos, contesten el examen aquí en YouTube, voy a poner en este momento sus comentarios para que nos sigan, y los que vayan adivinando, ¡qué padre! ¡Qué padre! Algo se ganarán algún día con nosotros. Bueno, empezamos. Primera pregunta. Dice, quien se la sepa, a machurrar el pollo. Ah, ok, va. Va, ahí sí, va. A ver, ahí nomás está mi café, ya está listo todo, todo de ritmo. Y lo van a notar en los pizarrones. Ah, ok, pizarrones. O sea, pizarrón. Sí. Ok. ¿A quién le dijeron ponte el cubrebocas? Yo ayer. Ok, listo, estoy listo. ¿Están listos en casita, señores? Viene la primer pregunta, ¿qué dice? ¿Qué? Ciudad que floreció en el Valle de México, tras el abandono de Cuicuilco. ¿Quién es Cuicuilco? Ah, no, no sé. Tenés que aplastar el pollo. Yo ya dije, ya lo tengo. A ver, a ver. Y mi respuesta es... No, la caja, gente. Tenochtitlán. Casi. ¿Casi? Pero así de que... Guau. ¿Y ustedes? ¿Otihuacán? Sí, ah, puso C-U. No. Y lo borró. Yo pensé que era una pregunta, contestaba la respuesta. Yo voy a poner la misma. Es que, espérense, les voy a explicar por qué puso C-U. El que borre tiene castigo, muerde un chile serrano. Es que, güey, puse C-U porque confundí Cuicuilco. Cuicuilco con Copilco. Bueno, pero luego, ¿qué dijiste, Pamela? Tenochtitlán. Ok. Ajá. ¿Tú qué dijiste? Es que yo pensé que era pregunta con... ¿Borraste? ¿Borraste? Lo borraron. Es que pensé que era pregunta con trampa y yo puse C-U. Era Teotihuacán. 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 Ah, ya sé. Voy a poner ABC y la que toque, pues ya es la que... Y ABC le atinas y ABC no le atinas. A veces sí, a veces no. Ok, va. Siguiente pregunta. Jule, chan, pero se me hace que los van a estar ahí pateando de México. A ver si alguien aquí sabía. Nadie. Vamos con la segunda. El segundo país de destino de las exportaciones de México es... El segundo país de destino de exportaciones de México. Ay, pero no aplastas el pollo. Ya, entonces yo digo primero. A ver si, primero Salán. España, no, ni siquiera está. Gracias. Vaya, hasta luego. Yo puse B, pero me equivoqué en la letra aquí. Era C. ¿Estados Unidos? No. No, ese es el primero. Es Canadá. Ya no, Pamelito. Por fin gané algo. Vente, ganaste al pollo. Ah, no, todavía no, todavía no. Oye, si yo adivino sin opción múltiple, tengo puntos dobles. Va, me parece bien. A ver, pregunta número tres. Durante el gobierno, ¿de qué presidente se fundó la Secretaría de Educación Pública? Voy a escoger la... A. Venus, va. Bueno, escogí A. A. Ahí está. A, Venusiano Carranza. Yo escogí A. B, Álvaro Obregón. C, Plutarco Elías Calles. O D, Adolfo de la Huerta. Ah, le hiciste más énfasis al D. ¿Al B? Al D. Álvaro Obregón B. Álvaro Obregón B. Yo puse la A. A, A, B. Ganó Salame. ¡Bien! Y qué bueno que vi las opciones porque había puesto Miguel de la Madrid. No, pero sonaba que tal vez... Yo, Guadalupe Victoria. Muy bien, Álvaro Obregón, que hizo la ZEPA. También lo puse. Ay, bueno, ya están listos, ya borraron para otras principales candidatos a la presidencia de México en el año 2000. Ah, yo me acuerdo, yo me acuerdo. En el 2000 busco hombres de París. No sé, en Bracho, en Viernes. Vicente Fox. A ver, yo se lo... Ajá, dice Vicente Fox. B, Vicente... Francisco Labastida o Cuauhtémoc Cárdenas. B. O, B. Vicente Fox, Francisco Labastida, Andrés Manuel López Obrador. El B, sí, B. Sí, B, porque estaba... Vicente Fernández. Vicente Fernández. Vicente, el B. Cuauhtémoc Blanco, no, no es cierto. ¿Cuál, cuál? B. 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 Pues, ¿qué creen? ¿Qué? ¿Qué era? Vicente Fernández. Vicente Fox, Francisco Labastida y Cuauhtémoc Cárdenas. Vicente Fernández. Casi. Llevo nada más una buena. Yo pensé que estaba en esa selección. Qué oso. Y es lo que les están ayudando porque le están poniendo en la... Oye, espérense, espérense, espérense. O sea, múltiple. ¿Qué? Si no pasamos el examen, ¿qué? ¿Nos quitan la nacionalidad o qué? Sí, es lo que les estoy diciendo. Nos van a patear de México y les van a mandar... Por eso les pregunté de dónde querían o les gustaría. Bueno, me quedo con Suiza en todo. Para que tengamos opción de irme. Sí. Con permiso le doy. Voy a leer la siguiente pregunta. Sí, léela, léela por favor, Salamino. La siguiente pregunta dice... ¿La mayor parte del territorio nacional goza de un clima...? La mayor... Es que tenemos todos los climas, güey. Pues, cálido, ¿no? Listo. ¿Cuál? Yo dije... Ah, no, yo puse muy lindo. Ay, no. O sea, de un clima muy lindo, ¿no? La mayor parte... Temblado. México tiene todos los climas cálidos, ¿no? ¿Ya, no? Ya, pues dije muy lindo. Pues, ninguna de las tres. ¿Cuál es? Sí, seco. ¿Seco? ¿Seco? Como el pollo. Ah, chay. El pollo. Seco. ¿Por qué es importante saber eso para que te den un pasaporte? Para que sepas cómo vestirte como buen mexicano, yo creo. Sí. Para platicar cuando vas al extranjero, ¿no? México es buena clima. Es seco. En la mayoría de su territorio. Sí. Claro, eso ya te hace mexicano. Ok. El saber sobre tu país. Exacto.